Música Bienvenidos por la quinta fecha del torneo intermedio Van a jugar en producción de Tenfield por la pantalla de BTV En el parque Alfredo Víctor Viera, el local Montevideo Wanderers Ante la visita, Rampla Juniors Aparecen los árbitros en el campo de juego Matonte, Sopi, Silvera y Piñolo La cuarteta rumbo al círculo central Aparece Rampla, aparece el equipo de Rosario Martínez En el campo de juego con Claudio Cervetti Hoy en el once inicial Comparando el equipo que arrancó frente a Cerro Largo El pasado fin de semana, cuatro puntos en el intermedio Para el Picapiedra, que saluda a su público Ahora, momento para que aparezca en el campo de juego El equipo local, el conjunto de Román Cuello Que perdió los cuatro partidos que ha disputado En el torneo de intermedio Hoy tiene cuatro modificaciones en el once inicial Comparando el partido frente a Liverpool Van desde el arranque Anduesa, Araujo, Ginela y Barbosa Saludando a su público El equipo locatario Ya pitó Matonte Está en marcha el partido Ahora los quiero ver Ha comenzado el fútbol Entre el bohemio y el Picapiedra Fecha cinco Del torneo intermedio Producción de Denfield Pantalla de BTV La pelota la tiene Bueno Jugando por Barrandegui por derecha La presión es de Gaspari El ex Wanderers Anduesa Una de las variantes En el once inicial Ahí está otra Araujo La pelota por izquierda Va el equipo de Cuello El anticipo de Johnny Galli Pelota fuera Lateral en el comienzo del partido Va Wanderers Nacho González Nacho González El remate Y el arquero El arquero Odrio Sola Bandó la pelota Al tiro de esquina El capitán bohemio Remató El capitán de Rampla La sacó El partido sigue Cero a cero En diez minutos De la primera parte La chance clara Fue para el equipo Locatario Se anima bueno Busca pase Vino para Nacho La va a mandar al área Nacho González El envío Para Barreto El rebote Remate al arco Le dio como venía Bravo De sobre de pique La pelota cerca Del palo izquierdo De Odrio Sola Aplau de Cuello Desde el banco Otra llegada del local Vino para Miuller El zurdo por abajo Para Araujo Va Araujo Con el envío Enganchó Sigue Araujo Dentro del área Araujo Tiene un túnel Llegó el aso Ah De penal ¿No? ¿No? Bueno No fue penal Dijo el árbitro del partido Qué túnel que ve tirado Araujo Dentro del área Cambia de frente Bien para Vargas La aguanta dentro del área Vargas y el centro Albín Lapide Sigue Vargas Albín Lapide Sigue Vargas Busca compañía Por el medio Va Carlos Núñez Vargas Vino para Cervetti El centro de Cervetti No se va Gaspari Que la quiere aguantar Gaspari cubre Vino para Núñez 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 Gol 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 De Rampla Lo hizo Carlos Núñez Apareció el hombre De Canelones 20 minutos De la primera parte Está picante Carlos Rampla 1 Wanderers 0 Barbosa Círculo central Barbosa Ay que la perdió Ginela La tiene Carlos Núñez El 9 Levanta la cabeza Busca compañía La pinchó Para la proyección De Vargas Que va por el segundo Vargas 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 Gol 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 De Rampla Apareció Para convertir El segundo tanto Telly Vargas En el minuto 26 De la primera parte Lo asistió Carlos Núñez Y apareció Vargas Para definir Le había perdido Ginela En la mitad Del terreno Rampla Gana 2 a 0 Llega Y no perdona Promediando La primera parte El pica El pica piedra 2 Wanderers 0 Lo hizo Vargas El gol Ginela Por bajo Ginela Vino para Barbosa Para Barreto Barreto Odriozola Se quedó Con la pelota Rodrigo Rodrigo Odriozola Alduras Nense 28 El centro De Alvin La peinaron Está Gol 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 De Rampla Lo hizo Gonzalo Rizo El centro De Alvin La peinaron Y apareció Por el segundo Palo El zaguero Que se metió En la línea Para empujarla Mirá vos 29 minutos De la Primera parte Otro golpe Duro De Rampla Rampla 3 Wanderers 0 Gonzalo Rizo El número 24 Apareció Para mandarla Guardar Sale Wanderers Va el bohemio Pelota por izquierda La lleva Araujo Falta Infracción Para tarjetita Para mí bien cobrada Si fue falta Para tarjeta Y aparece La primera En Rampla Para el número 27 Claudio Cervetti Bravo Barrandegui La pide Barrandegui El centro Va Barreto Dentro del área Barreto 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 La pelota vino Para Bravo Va el chileno Penal Dijo Lardo Dentro del partido Hay penal Para Wanderers Lo marcó Matonte Derribó Lucas Rodríguez Al rival Entonces ahora Hay penal Que va a rematar Nacho González Está ganando Rampla 3 a 0 Y este gol Antes del descanso Le puede dar Otra vida Al local Va Nacho Nacho Gol 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 Del Montevideo Wanderers Lo hizo Nacho González En 43 Wanderers 1 Rampla 3 Y al partido Este gol Le viene precioso Va el bohemio Quiere otro Antes del término De la primera parte Ginela Odrio Sola El capitán El capitán El capitán Impidió El segundo De Wanderers Mirá como se ponía El bohemio Antes del término De la primera parte Muy bien Rodrigo Odrio Sola Era el segundo Cerca del tiempo cumplido El remate De Müller Y la pelota Al córner Increíble La pelota Al tiro De esquina Momento Del equipo local Cuatro hombres Derramplen La trayectoria De la pelota Nacho González Para pegarle De derecha Allá va el diez Va el capitán El envío Tiro de esquina Hay córner La pelota Dio en la barrera Va el zurdo Araujo Pelea Araujo Muy bien La marca Rizzo El autor del tercero Alvin fue a buscar Vargas se la lleva Ahí pueden hacer el cuarto Porque va Núñez Por el medio Va Vargas 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 Tirala al medio Vargas Tirala al medio Que se venía el cuarto Mirá vos Qué chance Que no aprovechó Rampla Está nervioso el bohemio Porque no Puede generar Para meter el segundo Va Müller El centro Gol 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 De Wanderers Vino el centro De Axel Müller El número 21 Del desvío Y se le mete La pelota A Odrio Sola En 15 minutos Del segundo tiempo Estaba nervioso El bohemio Porque no llegaba Al segundo El envío De Müller El desvío En el camino Había errado Una antes Rampla Cómo se estarán acordando De esa Ahora el partido Está 3 a 2 Peleaba Barbosa La tiene Núñez Corpio Núñez Se la lleva Núñez Se muestra Alvin Núñez Vino para Gaspari Puedo estar Gaspari El arquero El rebote La pelota Por arriba Lo tuvo Gaspari En el medio Estaba Núñez En el medio Estaba Alvin No lo dio el Chucky Saque de arco Cambio En el equipo De Wander Se retira Con el número 23 Jonathan Barbosa Ingresa Con el número 16 Bruno Beglio Araujo Al medio Riolfo Va Riolfo Una más de Riolfo La bola para Nacho El enganche de Nacho 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 Gol 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 De Wanderers Lo hizo Bruno Beglio Había entrado Hace un par de minutos Por Barbosa Y ahora En 23 minutos Del segundo tiempo El partido Se pone 3 a 3 Lo ganaba Rample A 3 a 0 Lo empata El bohemio Nadie lo imaginaba Pero es lo que está pasando En el Viera Va Wanderers La pelota vino Para Müller Se muestra Araujo Ahí está el 20 Jugando con Nacho Que amaga Nacho lo saca atrás Vino para Beglio 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 No Ay que cerca Pasó Pero que cerca Que pasó El remate De Bruno Que ya había hecho El empate Y que ahora Acá se pone El 4 a 3 Anduesa Larga la pelota De Anduesa Cayó Nacho Infracción Infracción Rizzo Se la cometió Y tarjetita Para él Tarjeta amarilla En Rampla Para el número 24 Gonzalo Rizzo Impulsado el número 9 Carlos Núñez Soto Gichon El taco La pelota No se va Riolfo Cambio de frente Para Alex Müller Axel Müller Aquí está Axel Infracción Tiro libre Ideal Para Nacho Expulsado el equipo De Rampla El número 24 Gonzalo Rizzo Afuera Rizzo Se queda con 9 Rampla En el final del partido Se había ido Núñez Y ahora se va Rizzo El autor del tercero Como le cambió La tarde a Rampla Para el lateral Va Federico La puede colgar Es clara la chance En el arco Está Odrio Sola Barran Degui Gol 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 De Wanderers Lo hizo Federico Barran Degui El lateral Da vuelta El partido Federico Barran Degui El número 28 En la hora Minuto 44 De tiro libre Barran Degui Y ahora el partido Se pone 4 a 3 Va Araujo Sigue el 20 Araujo El enganche Falta Infracción Para tarjeta Ahí Expulsado El número 27 Claudio Cervetti Estaba Amonestado Cervetti Se va Expulsado Doble tarjeta Amarilla 8 hombres De Rampla En la cancha Coitinho Coitinho Lo trabaron Cuando el árbitro Marca el final Se fue el partido En el parque Alfredo Víctor Viera Ganó Wanderers Ganó el equipo Bohemio 4 a 3 Lo perdía 3 a 0 Lo dio vuelta Y rompe la racha